Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Estas palabras del Señor resucitado dan también título a nuestro nuevo plan de evangelización, ese plan que ha preparado toda la diócesis a lo largo de este curso pasado. Es un momento para renovar nuestro compromiso evangelizador y sobre todo la presencia del Señor que no nos abandona. Ahora, somos enviados a la diócesis de Getafe para anunciar el Evangelio y lo hacemos desde las heridas de Cristo, que son las heridas de los hombres. Por eso el primer año de este plan de evangelización se centrará en la caridad, aquellas heridas del hombre de hoy, aquellos que necesitan de nosotros, aquellos que necesitan el consuelo de la fe y la presencia de los cristianos. También recibimos el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu Santo todos, no solo los sacerdotes, no solo los religiosos, también los laicos. El segundo año estará dedicado a los laicos y queremos también promover la comunión, la comunión que el Espíritu Santo crea en cada uno de nosotros. Y todo esto para que el Evangelio llegue a todos. Sabemos que una buena parte de los que habitan nuestra diócesis no conocen al Señor. Por eso el tercer año estará dedicado al anuncio del Evangelio, a la catequesis, a la iniciación cristiana. Muchos adultos, muchos jóvenes, muchos niños que no saben quién es el Señor, que no conocen la fe cristiana. Por eso esto es una obra de todos, sobre todo es una obra del Señor. Yo os presento el plan de pastoral y os invito a que cada uno en vuestras parroquias, en vuestros movimientos, en vuestras asociaciones y cofradías, pongáis en práctica esto que es una llamada del Señor y que hemos hecho en comunión. El Obispo os invita a participar en esta tarea fantástica de la evangelización de nuestra diócesis. El Señor cuenta con todos. Yo también.